Un llamado, una sirena y cuatro minutos para estar listos y dar respuesta. Así actúan los bomberos y también los responsables de tecnología y ciberseguridad. Esteban Luzvieti, CTO de Banco Supervil, se reúne con Carlos Ramírez, comandante mayor, jefe del cuartel de bomberos de San Miguel en Buenos Aires y el comandante Salvador Capano. Y encuentran, entre anécdotas, varios puntos en común. Esteban, Salvador, qué bueno juntarnos un rato. De acuerdo a lo que veníamos charlando por el tema, te quería comentar algunas de nuestras experiencias, algunas de nuestras experiencias vividas en los servicios. Sé que con lo tuyo y con lo nuestro podemos intercambiar algunas ideas que nos puedan servir a nosotros desde tu lado. ¿Qué te parece? Sí, creo que tenemos muchas cosas para intercambiar. Muchas gracias por la invitación, es la primera vez acá en el cuartel de bomberos, así que a Carlos Salvador les quiero agradecer. Súper interesante y espero que, nada, podamos complementarnos con la charla y aprender un poquito el uno del otro. Sí, seguro, seguro. Gracias por venir a nuestra segunda casa. Nosotros nos tomamos con nuestra segunda casa. Y vos hace un rato charlabas que podemos intercambiar con los recursos, que es muy importante para nosotros. Y esta es una ciudad por ahí que se identifica mucho con nosotros, con los bomberos. Y la gente se acerca y si ustedes miren cómo están equipados, tienen los mejores equipamientos, y a veces les explicamos que los recursos son muy importantes y que no es que tenemos lo mejor, lo justo y necesario, como para afrontar las emergencias. Siempre le hacemos recalcar eso, por eso la interacción de que vos también me decís que tu recurso en tu faz laboral es muy importante. Exactamente, exactamente. Sí, muchas veces los recursos son limitados y las cosas que tenemos que hacer no son limitadas, al contrario, son muchísimas y de distintas índoles y tenemos que poner mucha cabeza y mucho corazón. Me imagino que ustedes de eso pueden hablar largo y tendido porque son bomberos voluntarios, le ponen muchísima energía. Pero, no sé, Carlos, tenías una anécdota que me querías contar. Te cuento. Nosotros hace cosa de un mes tuvimos un siniestro, un incendio de un edificio donde, digamos, para nosotros nada es grato, para nosotros todo esto es... Sabemos del dolor de la gente, del sacrificio y ver las pérdidas que se ocasionan cada vez que nosotros tenemos que concurrir. Pero en ese momento tuvimos la posibilidad de, a raíz de este servicio, poder difundir todo lo que pasó. Primero para que nosotros, para que la gente, las autoridades del partido, donde nosotros reportamos, vean las necesidades que tenemos y por qué a veces cuando se pide y por qué se necesita. Entonces, gracias a este servicio, como te decía, hicimos unos informes donde vieron las necesidades que necesitaba el cuartel, alguna porque los recursos son muy íntimos. Nosotros, como decís vos, de lo que tenemos, tenemos que, la verdad, tenemos que acogernos solamente y trabajar con lo poco que tenemos. Entonces, ¿con qué trabajamos? Con la parte humana. Entrenamos mucho a la gente para que un elemento rinda, no una vez, sino diez veces, para que todo el material que tengamos, optimizarlo y hacerlo servir mucho más de lo que puede dar el equipo. Y te comentaba, gracias a este servicio y la disfunción, logramos que se nos pueda ampliar o nos escuchen con respecto a los recursos que necesitamos. Que nosotros somos voluntarios, que nosotros contamos con muy pocos recursos. Entonces, ellos, a raíz de esto, tuvimos una primer charla, el segundo jefe tuvo hace cosas de unos días, con la gente de técnica de la municipalidad. Donde, a partir de ahora, ellos están tomando conciencia de qué es lo que es la prevención. Antes de aceptar un proyecto que ellos le trajeron, nos consultaron a nosotros, con proyecto en mano, qué sería lo que habría que agregar todo para la seguridad. Para que, en el caso de que hubiese un incendio, qué serían los elementos que ellos tendrían que tener o lo que no debería haber para que esto no suceda. Sé que, más o menos, es lo que vos aplicás también en tu empresa. Me siento totalmente identificado porque muchas veces tenemos que ir a conseguir presupuesto para hacer algo y ese presupuesto siempre te termina derivando a otra cosa que, en principio, es más importante hasta que sucede algo, como el hecho este que vos contabas. Entonces, cuando sucede eso, volvemos a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? Y ahí empezamos a girar la rueda de la inversión. Y para nosotros es muy importante trabajar en la prevención del hecho. Primero, porque es menos costoso, es más fácil remediarlo y, además, nos ayuda a nosotros como empresa y ayuda al cliente final, o en este caso, a la sociedad entera que previene incendios y no tienen que salir corriendo y no tienen que gastar recursos que, como decía, son escasos en un evento puntual. Entonces, para nosotros, tratar de generar valor y participar más al principio de cuándo se toman las decisiones o cómo se construye o qué medidas hay que tener en cuenta es súper importante porque es lo que nos permite de alguna forma poder estar en una etapa temprana y justamente prevenir más que actuar o reaccionar cuando sucede un incidente. Y otra de las cosas que nos pasa mucho también es cómo seguimos los procedimientos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Que me imagino que ustedes deben tener un montón para contar, pero muchas veces no solo es importante prevenir, sino, bueno, una vez que el evento se materializa o sucede, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? En este caso, ¿a quién tengo que llamar o a quién tengo que consultar o a quién le tengo que avisar para tratar de no tapar el impacto de lo que sucedió, sino justamente darle visibilidad para que se puedan tomar acciones y se pueda resolver, digamos, el incidente o lo que sea que esté pasando con el menor impacto posible, ¿no? Sí. Hay veces que la gente por ahí no se da cuenta. El recurso es muy importante, pero también el recurso se tiene que modernizar. Si está la tecnología, el avance, la modernización, el confort, eso trae que los bomberos también, mediante el recurso y el protocolo, tenemos que estar actualizados y modernizados al avance de la tecnología. Hoy tenemos un montón de confort, pero para la parte de bomberil, es decir, tenemos que estar mejor equipados. Es decir, el equipo tiene un vencimiento en el incendio. Hoy con los fuegos que son de muy alta velocidad, muy alta propagación, no podemos tener un equipo que tiene una norma de hace cinco años atrás. Si no tenemos que tener el último equipo para que nosotros hagamos frente a ese incendio o a ese fuego con la última modernización. Antes sabíamos que se quemaba madera y papel. Hoy se quema madera, papel, ácido, corcho, plástico, sintético. Todo eso hace un efecto energético que para nosotros, si seguimos utilizando los equipamientos de hace cinco años atrás, no nos sirve. Lo mismo que una escalera mecánica. Nosotros teníamos edificios hace cinco años de diez pisos. Hoy tenemos 25. Entonces tenemos un recurso muy importante, muy caro, muy costoso de mantener, pero en algunos casos ya no quedó obsoleto. Sí, sí, sí. Hay que ir actualizándolo. Entonces eso la gente dice qué buena escalera que tienen, pero si supieran que estamos limitados con la modernización que vino, estamos limitados ya. Lleva un piso ocho y tenemos edificios de piso veinte. Pero bueno, eso es modernizar el recurso que cuesta, no, mucho. Y con eso de que la gente por ahí no conoce ese detalle, ¿cómo hacen para capacitarla? Porque una de las frases más conocidas en el ámbito de seguridad es que el eslabón más débil es el usuario, ¿no? Y que mucho de lo que hay que hacer es concientizar al usuario porque yo puedo poner un montón de medidas de seguridad, pero si el usuario después hace clic o entra donde o ingresa a los sitios que no tiene que ingresar, hay un montón de cosas de seguridad que se terminan vulnerando y terminan, digamos, materializándose a algún tipo de ataque. ¿Cómo hacen ustedes para convencer al usuario? Porque yo trato de un montón de maneras y a veces no lo logro. Bueno, mirá, vos recién dijiste algo muy importante y me quedo con lo que dijiste. En realidad, nosotros lo estamos haciendo, pero con la palabra que vos lo dijiste que exactamente es esto. El hecho de, al momento de que pasó algo, no es remarcar el error, sino es transmitir el error para que tomemos en base que no sucede en otro lado y cuando sucede, saber de qué manera poder atacarlo. Exacto. Es la manera, logramos que, exactamente, vos lo aclaraste muy bien, las palabras, no es vulgarmente decir uno está divulgando algo que pasó y que es malo. No, no. Lo que estamos tratando es de divulgar lo que pasó para que no vuelva a suceder. Entonces, eso es lo que tiene que entender la gente. La gente tiene que entender que para esto es la prevención. La prevención es capacitar y capacitar, en eso estamos apuntando ahora. Esto que nos pasó, como te decía recién, con la municipalidad, entendieron ellos que la única manera es difundir. Entonces, ¿cómo lo hicimos? A través de un informe, a través de, le llevamos fotografías, le mostramos los puntos débiles de una construcción y por dónde está, que el fuego avanza de una manera muy fuerte y eso mismo lo estamos haciendo con la población. Nosotros, nuestro cuartel acá cuenta con gente que capacita, por ejemplo, en RCP y han pasado más de 5.000 personas y se le ha dicho que hoy cualquier persona puede ser útil para nuestra labor en una primera instancia, un primero en escena. Totalmente. Por ejemplo, que hablábamos hoy, si hay un incendio, ¿qué opinión que tiene que hacer la persona que está? Llamar a los bomberos o llamar a la emergencia, no quedarse, pegar el grito y decir, llamen, ¿qué pasa? Entonces, el que dice llame le dice al otro que llame y el otro, resulta que nadie llamó a nadie. Y ese es un tiempo que vale oro. Entonces, como dijiste vos recién, hay una cadena que hay que seguir y no se tiene que cortar. El primero que ve el siniestro tiene que llamar. El que llama llamó a central de alarma, central de alarma, convocó a los bomberos o al sistema de emergencia. El sistema de emergencia llega y ya automáticamente la cadena está cerrada. Es la manera de poder... Para la comunidad es la información que damos nosotros. Internamente, para nosotros la capacitación. En nuestro sistema la capacitación es fundamental, obligatoria, permanente y actualizada. El bombero que no se capacita no puede cumplir la función. Entonces, nosotros no capacitamos a la modernización y a la actualización. Y a su vez, informamos al vecino. Nosotros por ahí tenemos acá zonas que son precarias. Sabemos que no va a tener un matafón a casa. Pero decimos, tenga un balde con arena, tenga un balde con agua, abra las ventanas, no tire la colilla en la bolsa de basura y la deja atrás de la puerta, saquela afuera. Vamos capacitando la aprobación. Y esto, estadísticamente, con los años no ha dado buenos resultados. Muy buenos resultados. Pero la capacitación es obligatoria, es la base fundamental para la prestación del servicio nosotros. Sí, 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 obvio. Si tenemos equipo de última tecnología y no lo sabemos usar, primeramente la seguridad del bombero y después la prestación del servicio que es la finalidad nuestra, salvar vidas y bienes. Exacto. Y mantenerlo listo para poder usarlo al momento que lo necesitas. Y algo que no nos tenemos que olvidar, que lo más importante que contamos, que cuenta nuestro cuartel, es el personal humano. Nosotros, hoy como dijo recién Salvador, los incendios cambiaron, las distintas cantidades de fuegos que hay son totalmente distintos, los salvamentos son distintos. Y hoy, después de cada servicio, tenemos que trabajar con la gente. Sí. Que esta en realidad es nuestra mayor tarea. Los bomberos están capacitados. Ellos, hay protocolos para cada clase de servicio. Pero para lo que no estamos todavía totalmente preparados es para encontrarnos con una situación muy difícil donde la persona cuando viene por distintas circunstancias por ahí perdió un familiar muy conocido, muy allegado y muy cercano al servicio que pasó. Entonces, vos tenés que escuchar a esa persona, la tenés que dejar que se descomprima para que la persona en el próximo servicio no se contraiga, que no tenga... Porque hemos tenido lamentablemente unos servicios bastante importantes donde hubo pérdidas humanas que por ahí se conocían. conocían una de las chicas que murió en un servicio hace poquito. Era compañera de secundaria de uno de los bomberos. Cuando llegaron encontraron un cuadro que eran compañera de toda la secundaria y de pronto la vio en una situación muy difícil. Entonces, después tuvimos que trabajar con ellos para que después la persona te rinda y que el servicio sea... que no pongan en riesgo a sus compañeros, ¿no? Que esa es la parte fundamental. Sí, sí. Sin duda trabajar con vidas humanas le agrega un nivel de complejidad con el cual por lo menos yo no estoy acostumbrado a manejar en el día a día porque mi trabajo es parecido a muchos aspectos como veníamos charlando pero tiene más que ver con trabajar con máquinas pero sí con las personas que forman parte del equipo y es clave tenerlas concientizadas, capacitadas, motivadas. Fundamental nosotros somos un equipo. Exactamente. Es decir, somos seis que salimos a la calle falla una falla en todo. No es que uno sabe más que el otro podemos tener alguno que sepa un poco más de un tema pero una persona no nos apaga un incendio hay alguien que corta la luz hay alguien que saca el rescate de la víctima hay alguien que maneja la autobomba hay alguien que tira las mangas entonces somos un equipo entonces la capacitación se basa en que somos un equipo falla uno y fallamos todos es así como el típico dicho somos un equipo y el que se cae el equipo tenemos para reemplazarlo pero lo tenemos que tener listo también como para que pueda salir a la cancha y jugar igual que el resto el trabajo fundamental en el equipo nosotros héroes en una placa de bronce no queremos nosotros queremos que rinda cada uno el lema nuestro sale en seis vuelve en seis ese es el lema y todas las tareas son importantes el que maneja hasta que tira la lanza o el que está colgado con la cuerda porque nos rotamos nosotros las actividades hoy puedo estar tirando manga pero mañana salgo manejando o estoy colgado de la cuerda rescatando a la persona sacando el perrito de adentro todas las cualquier función del equipo con las pérdidas humanas es complicado hacer la descompresión y la psicología de la emergencia porque por ahí uno tenía cuatro atrapados y puedo sacar a tiempo tres porque después se desmoronó todo y dice ¿y por qué no saqué al cuarto? pero rindió todo entonces esa persona viene y la notamos nosotros que se bajonea pudiste sacar tres gracias que pudiste sacar tres pero el cuarto no tenía un metro ya está se derrumbó explotó entonces eso eso es así que te agradezco yo les quiero agradecer a ustedes por el trabajo que hacen y por haberme permitido charlar un rato me llevo muchas muchas cosas para pensar y reflexionar y ver qué puedo aplicar a mi equipo que si logramos trabajar como bomberos seguro que vamos a estar mejor que antes no pero te agradezco vos dijiste muchas de las cosas que nosotros por ahí no sabíamos definirla vos con tu trabajo y con lo mismo que haces a nosotros nos aclaraste y nos pusiste en claro lo que estamos haciendo nosotros también por nuestro lado así que te agradezco mucho un placer un placer enorme espero que no sea la primera visita espero volver espero volver y alguna vez subirme a alguno de estos no podés ser parte del equipo capacitándote pero podés ser parte del equipo vamos a tratar gracias por estar gracias por estar muchísimas gracias gracias